Cuali Tonali, Cuali Yowali, Cuali Mikanash Buen día, buena noche, buena aquí y ahora Bienvenidos, esta es la segunda emisión del programa Mixtecas a través del canal Toltecayotl Anáhuac Toltecayotl, Asociación Civil Nuestro programa se llama Anáhuac Unidad en la Diversidad Ya vimos las culturas mexicas, chimecas, huacusechas, estamos en las culturas mixtecas En esta segunda emisión vamos a tener oportunidad de hacer un recorrido por las zonas Ese territorio sagrado de este sitio contrastante, lleno de magia, lleno de mucho misterio Aunque tristemente ha sido olvidado mucho este lugar Ubicado en el periodo posclásico, como vimos, después del año 1000 La historia de los mixtecos, conglomerado de pueblos que ocuparon los territorios de los actuales estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca La historia va más allá de este periodo posclásico Inclusive se llega a convivir los ancestros con las culturas denominadas holomecas Así que tuvimos oportunidad de visualizar este contexto geográfico Un punto de paso importante Entonces mixtecas corresponde a esta ubicación que comentábamos Puebla, Oaxaca y Guerrero Y mixtecas es el nombre en náhuatl Que significa Después viene de mixtlan, de mixt, nube, tlan, lugar, lugar de nubes Mixtecas Mixtecas es Por el gentilicio ca, hace alusión A la gente de las nubes Ellos, los mixtecas, así llamados por los mexicas y también por la imposición cultural Vemos que ellos se llamaban Nusabi Entonces lo vamos a llamar Nusabi Aunque su nombre del que aparezca aquí recurrentemente sea mixtecas Vamos a llamar Nusabi Entonces tuvimos oportunidad de ver ese contexto Estos son asentamientos del periodo posclásico Mixtecanagua, Tepaneca Más orientada hacia el lado de Guerrero Chilpancingo, acá está Oaxaca Entonces nos ubicamos en ese espacio Adelante visualizamos nuestros territorios ¿No? Tepanos en el sur del valle de Tehuacán De Roca Caliza Que anteriormente hace más de 60 millones de años Esto estaba cubierto por el mar Han quedado estas salinas que aún se explotan Como podemos visualizar en Zapotitlán, Puebla Estos asentamientos tienen también vestigios de ocupación anterior Conectando lo que es el mixtlan, la parte profunda La cual también podemos apreciar grutas impresionantes Salobres En esta zona, ¿no? Y al Tlaltipac Con vegetación adaptada a las condiciones agrestes Y cambio, ¿no? Entonces vimos también sitios como este De Zapotitlán Donde en este museo pues se conservan ¿No? De estos de antiguas faunas Que por aquí también circulan Y habitaron Vimos como el Popocatépetl Y esta Siguat El Matlalcueye O mal dicho Malinche Y el Sitlaltépetl Formaron, nutrieron Con sus minerales todo este valle De Puebla y Tehuacán Así que Esto propició que los nutrientes Crearan condiciones fértiles Para En base a la experimentación Propiciar La creación del maíz Como vimos surgió del teosintle Así que Para seguir en este proceso Ya vimos cuál fue el tratamiento La incidencia del cobre Para este tratamiento Y De estas condiciones, ¿no? Para generar Este centeo O divino maíz Vimos también la historia De este cerro colorado La leyenda que está aquí Y con esto pues vamos a Continuar Tehuacán Es un sitio muy Especial Por estas Condiciones En las que se encuentra este valle También declarado biosfera De la reserva natural Tehuacán Viejo Cuando se habla De este proceso De Historia Antigua Que es la ocupación Actual de Tehuacán Pues es Reciente Pero pues hay Aún también Muy antiguo Dentro de esta biosfera Se puede encontrar Fauna y flora Endémica Con unas características Muy Muy particulares Como es el caso De este Árbol Pata de elefante También Único En el mundo Hay semejantes Que están en Madagascar Pero bueno Estos los tenemos aquí En México Y están En peligro ¿No? Por eso Ha sido adecuado El tratamiento Ni la designación De este Valle de Tehuacán Como una biosfera Para propiciar Su conservación A continuación Pues podemos apreciar Como están Estos árboles Denominados Patas de elefante Por lo robusto De Sus Sus tallos Aquí es donde Almacenan el agua Inclusive al lado Podemos ver Estos cactus Impresionantes ¿No? Que nos acuerdan A estos Aguares Del norte Ciudad de México Sin embargo Aquí estamos En una La cintura Muy sureña Sin embargo El clima Se ha propiciado este contraste mágico Imagínense estos territorios impresionantes con cactus de 10, 15 metros de altura Los árboles de pata de elefante también, como de otro mundo Las condiciones agrestes que se dieron en este entorno Ahorita vamos a identificar Ponemos 41 para... listo ¿A qué les remite esta imagen? Es una fotografía De los años 70, aquí podemos ver un vehículo Con esas características de aquellos tiempos Esta imagen es muy representativa ¿Qué es esta construcción? Pues bueno, es un depósito calcáreo De una de las condiciones del terreno Y estos depósitos identifican canales antiguos del valle de Tehuacán, Puebla Estos vestigios, estos restos Son la evidencia de la existencia a las condiciones agrestes del territorio De desarrollo de la ingeniería hidráulica Por aquí fluían corrientes que nutrían los terrenos Que alimentaban las chinampas que aquí se encontraban Que regaban y rigaban las milpas Y servían también para el consumo humano Esto se está destruyendo Está enterrado, está oculto, está perdido, está enterrado Esto es en los 70's Mucho de esto tuvo que enterrarse Y esto se terminó destruyendo Por la ocupación contemporánea de estos territorios Así que esta imagen Nos muestra la dimensión Imagínense, aquí está un camión Y acá Para dimensionar, ¿no? Por eso la importancia de esta imagen Valle de Tehuacán En el denominado Tehuacán, el viejo Podemos encontrar este emplazamiento Denominado la mesa Apreciar las dimensiones de las personas Este sitio es muy interesante Tristemente está olvidado Poco se conoce Escuchas Tehuacán Te remite básicamente a esta bebida de agua mineral Y pues ahí no pasa Pero Tehuacán, como se dice Tehuacán tiene más Tiene más historia, ¿no? Más que la ciudad que actualmente está Una ciudad entusiasta, trabajadora Sus raíces son muy, muy profundas Como lo hace este sitio de la mesa Tehuacán se ha tenido Baja en los números de visitantes Primordialmente actividades comerciales Son las que se realizan en esta ciudad Sin embargo, en el aspecto turístico Posee estas joyas Es una verdadera joya La mesa Porque quien vio este templo En esta condición Pues se le hizo joya Ah, pues la mesa Entonces quedó Y son pocos los pobladores De esta misma ciudad Que conocen estos sitios Entonces Esta zona en específico Pues también Nos remite a A este contexto Este es el valle Montañas del valle de Tehuacán Donde vamos a poder Tenemos oportunidad de ver los cactus Y toda la fauna Los arbustos La flora Que aquí se encuentra Así que en esta imagen También estamos viendo Las zonas En las que se inicia Esta mixteca alta En la zona de Puebla Esta es la Comunidad De Acatepec Puebla Donde igual Identificamos Esas condiciones Agrestes Sin embargo Hay ocupación aquí Desde el territorio Desde Este territorio En periodos históricos Muy antiguos Entonces Vamos de Acatepec A esta imagen Con una Pico gordo De Puebla Que habitan en esta En esta reserva Flora y fauna Que aún Sobrevive A pesar de La globalización La expansión Y la ocupación De territorios Naturales También en las Altas montañas Las comunidades Mixtecas Han encontrado Resguardo Se han tenido Que adaptar A las Difíciles Circunstancias Y por eso mismo Están Marginadas Todas las Circunstancias ¿No? Podemos apreciar A este joven El borde De un Abismo Peñasco Más De un kilómetro De profundidad Para dimensionar Un resbalón Y llegaría Al Mictlán De hecho Molido ya Por las montañas ¿No? Entonces Vamos a identificar También Estas Cumbres Y de aquí Ya empieza A tomar Este Nombre ¿No? El Mictlán Esta cultura Mictlán Que Bueno Era el New Savi Los pobladores Del país De las nubes Y apreciamos Esa Concepción Y esa Alusión También Hacia Los mitos Originarios ¿No? Donde El poder Creador Al ver Consumada Su obra Del hombre De maíz Que se dio Justamente Al lado De esas Montañas En ese Valle De Tehuacán Como Identificamos En esta Clase Anterior Podemos Apreciar El misticismo ¿No? Que Cuando El ser Humano Hecho De masa De maíz Fue Fue Comparado Con lo que Es El poder De los mismos Creadores Decidieron Lugarle Los ojos Con Un bao Entonces Este bao Se reflejó En estas En estas Nubes Que Cubren Las cimas De esta Sierra Coblana Oaxaqueña En esta Sierra Mixteca La Mixteca Alta Con paisajes Maravillosos Como este Y pues También Esta fauna Estos pericos Que Habitan Y le dan Y le dan Color Pasando A estas Entre estos Valles Entre estas Serpientes De viento Que recorren Los valles Que recorren Las cimas Las cumbres De estos Leomeríos De esta Serranía De esta De esta Cobertura De este Lomo De El cipac Y de la Tierra Podemos También Identificar Por qué Estas Estas